Viene James, James, felicitaciones James, esta es una plaza que siempre le gusta Esta es una alegría enorme, gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer un gol Y bueno, justo para que fuéramos allá a Rusia Este partido se gana como los varones, metiendo Yo creo que las eliminatorias son muy complicadas y se ganan como jugamos hoy, con unos huevos grandísimos Así lo vimos todo Colombia ¡Estamos en el mundial y hue puta, vamos! Ahí está James Rodríguez Juan Pablo, alegría